Yo creo que durante mi vida la cannabis ha estado relacionada con mi bienestar. Una vez que logras encontrar la dosis que te permite ser funcional en todo lo que tienes que hacer y a lo mejor usarla como acompañamiento en algunos de tus procesos de vida del día a día, es fenomenal. Las veces en las que la consumes procuras hacerlo en un lugar en donde la gente no te esté viendo. Creo que tú mismo vas rompiendo con el esquema, con el estigma de lo que te han planteado durante la vida. Ya empieza a ser como un tema más popular, entonces creo que sí, ya hay información, pero no está tan al alcance de la gente. Mi inicio fue totalmente en contra de la medicina canábica, totalmente decir, no, esto es del diablo, esto es malo, esto te va a dejar, te va a freguir el cerebro, etc. Hasta empezarlo a vivir y estudiarlo y comprobarlo en laboratorio con estudios formales que no, que todo lo que nos habían dicho, no que sea lo contrario, sino en el abuso está la diferencia. Utilizarlo de una manera responsable y como medicina, es fantástica la cannabis, fantástica. Pero también conforme más voy aprendiendo y voy viendo, pues las mujeres han estado siendo parte de la legalización, siguen siendo parte del movimiento desde toda la vida. O sea, las mamás de hijos con capacidades diferentes, con necesidades especiales medicinales, han sido las mujeres que han hecho o creado la jurisprudencia del cannabis medicinal. Se levanta si hay gente que no puede vivir sin tomar café en la mañana. Yo no puedo hacer un día productivo sin echarme un toque. Ya o no puedo hacer un día contrario. Justo para, además de remarcarlo voy a querer mudar. Sonar de�. iterámonos estivos disponibles enamorados. Se levanta si la cantidad puede vivir sin dificil sebelum propias que en Rules de la Ciudad y endings no ender dans Gracias por ver el video.